Atletas de Arroyito participaron de la tercera edición de la maratón que organiza el Centro de Empleos de Comercio de la Ciudad de Morteros. La jornada se desarrolló el día domingo con distancias a recorrer de 10 y 5 kilómetros. Puntualmente en la distancia de 10 kilómetros y en la categoría entre 50 y 55 años, Miguel Brochero fue quien se subió al podio y el mejor ubicado de los de Arroyito terminando en el segundo lugar. Mientras que Pablo Lario completó la prueba en la categoría de 44 a 49 años. También participó y representó a nuestra ciudad Sergio López. Buenos resultados para los atletas de Arroyito que además también mejoraron sus marcas en cuanto a estas distancias. En 10 kilómetros el local Emanuel Asselborn se quedó con la victoria, mientras que en 5 kilómetros el ganador en hombres fue Juan Manuel Sada. En lo que tiene que ver a la competencia femenina, la ganadora fue Jimena Cravero en los 10 kilómetros, mientras que Alejandra Rodríguez fue quien se quedó con el primer lugar en la categoría o en la distancia de 5 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!